Sí, muy bien, muy bien. Aparte nos gusta mucho compartir y conocíamos personalmente de otros moto-encuentros algunos de los integrantes aquí de Rebeldes, así que por eso vinimos, apenas nos invitaron, dijimos que sí. ¿Son pareja ustedes? Sí. Así que comparten esta pasión. Sí, sí, cada uno viaja en su moto, pero sí, sí, venimos. ¿Qué se siente estar no solamente ligado matrimonialmente, sentimentalmente, por decirlo de alguna manera, sino que también ligado a esta pasión, que son los fierros, en este caso las motos, a este sentimiento? Sí, mirá, en realidad nosotros nos conocimos en el ambiente, por lo tanto ya de entrada sabíamos que íbamos a andar en la ruta juntos. Y es un complemento bárbaro porque no necesitas mucha negociación para ponerte de acuerdo a dónde vamos el fin de semana. Muy bien, nosotros lo felicitamos, le damos la bienvenida y a disfrutar. Bueno. Somos de Rosario, con Rosa, acá hay gente de Carcarañá, gente de Buenos Aires, de los Trollanos, de la agrupación, y bueno, estamos disfrutando, lindo día y conseguimos un poquito de sombra, ahora no va a correr el sol, pero... Una ciudad muy tranquila que los ha recibido y de la cual se han apropiado directamente porque es toda suya. Sí, la verdad que es un lindo lugar y bueno, aprovechamos, nos comimos el asadito y ahora estamos descansando. Muy bien, luego se viene, por lo que estamos viendo, un recital, así que a disfrutar. Sí, sí, estamos esperando las bandas y bueno, a quedarnos hasta tarde. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a vos. Acá cerquita hay gente de Capital, de Buenos Aires, que también están radicados por acá en la zona, pero en realidad, nosotros el grupo de Arrecife. ¿Cómo se llama el grupo al que pertenece? No, no pertenecemos ni a ningún grupo de amigos, los prolijos somos. Los chupatintos dicen acá, pero... Bueno, pero lo importante es que comparten la pasión por las motos y hoy se han llegado a Arroyo Dulce. Sí, exacto, porque en realidad somos distintos rubros, fabril, textil, industrial, hasta profesores hay acá, así que es bastante surtido el plantel de gente. Lindo el recibimiento que les da Arroyo Dulce y aparte la tranquilidad de la ciudad. Sí, está bueno, sí, sí, la verdad que sí. Por demás de tranquilo igual. Está bien, capaz que quieren un poco más de ruido ustedes. Un poco más de rock and roll si daría falta.